Muy buenos días a todos de martes, bienvenidos un día más al canal. Hoy venimos con una rutina un poquito especial, mirad como tengo la cocina, mirad. Aquí tengo a las niñas. Y los cristales hoy no los voy a hacer, pero voy a recoger eso, voy a aspirar el suelo, voy a limpiar el mueble y voy a limpiar todo esto, todo esto que tengo aquí. Y mirad la cacharrería que tengo aquí. Así que me pongo mis musiquitas, os pondré de fondo música para vosotros y cámara rápida. Y hoy voy a hacer una pequeña limpieza de la cocina, porque ya le toca ya. Así que no me enrollo mucho más, que ya sabéis, si os gustan estos vídeos, este tipo de vídeos, dejádmelo en comentarios, suscribiros, comentad, compartid para que esta familia siga creciendo. Darle un like, que es gratis, suscríbete que es gratis y dentro vídeo. Voy a empezar enseñándoos un poco pues cómo está la cocina, cómo ha amanecido hoy mi cocina. Mirad, hoy ha amanecido así. Por eso os digo que la cocina es entre más grande, más hay que limpiar. Mirad, cacharrerío este. Mirad qué pedazo de pantallote tengo aquí yo con mi Carol G. Y nada, mi reloj, mi porrón del agua. Este de aquí que es de Manolillo que se lo regalé el año pasado. El porrón del agua. Mi cafetera Dolce Gusto. Esto por aquí. Mirad mi mueble del desayuno. Y la vajilla, microondas. La nevera, que este es otro periodo que tengo que quiero limpiar la nevera por dentro. Antes de hacer la compra ahora a principio de mes, quiero limpiar la nevera por dentro. Así que quitaré todo eso y la limpiaré. Y bueno, y el mueble este, pues lo que voy a hacer es simplemente darle un poco a los cristales. Que están un poco así manuseados. Y aquí tengo un arcón que solo le paso el paño por arriba. Lo que es limpiar esto aquí. Esto si me da tiempo me pongo con ello y si no, pues en otro día. Pero yo creo que sí, que me dará tiempo. Y a mis niñas, pues sacudir lo que es la colcha. Y ordenar un poco el sillón. Barrer y limpiar por detrás. Y nada, y vamos al lío. Bueno, pues aquí comenzamos quitándonos un poquito de plato sucio que había ahí. Sí, me ven moviéndome mucho porque tenía mi música de fondo. Y me estaba echando ahí unos bailoteos. Porque habrá gente que no le guste. Pero a mí el poner música para limpiar me gusta mucho. Y me anima a seguir haciendo las cosas. Y nada, pues como estáis viendo ahí. Estoy, pues, fregando todo lo que está alrededor. Y un poco, pues, desalojando todo lo que es el pollo de la cocina. Y todo lo que está por el medio. ¡Suscríbete al canal! Bueno, pues secamos un poquito todo lo que hay alrededor y ahora nos vamos con la cocinilla de gas que limpio lo que es la rejilla y a continuación con oxígeno activo que ahí os lo estoy mostrando, limpio y con jabón de los platos y una esponja pues limpio lo que es la otra parte de la cocinilla y un poquito pues los azulejos que siempre salpica, enjuago la galleta y limpio pues lo que queda, el restante de lo que queda y alrededor. Solo deciros que esta vez no he quitado los fogones porque no se ponerlo, entonces normalmente lo suelo quitar y me lo suele poner Manolo, pero en este caso como él no estaba pues no los quise quitar, ahí estoy aclarando la rejilla, la seco con un paño seco y a continuación pues las pongo lógicamente. Bueno pues lógicamente termino de aclarar todo alrededor del pollo con oxígeno activo y ya veis el brillo que queda y como queda todo de limpito. Bueno pues ahí como estáis viendo termino de aclarar todo alrededor del pollo, le paso un poquito al microondas, le paso al lavavajillas y bueno pues un poco dejar todo bien limpio y bien aclarado. ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video. Bueno, pues eso es lo que os decía, barro por detrás, muevo la mesita que tengo ahí y la verdad que no saqué mucho, saqué unas pelusas y un hueso de la perra, de eso que ellas tienen para morder. Y ahora me fui a buscar la fregona para fregar por detrás antes de volver a colocarlo. Y nada, lo que utilicé fue agua caliente. Y ahora ya sí que sí, estamos terminando como veis ahí, le estoy pasando toda la cocina con el cepillo, estoy barriendo. La verdad que saqué muchas pelusas, bastante. Y a continuación veréis que me voy en busca de la fregona y frego todo bien. ¡Suscríbete al canal! Y me cambié de música porque ya estaba aburrida de la que tenía puesta y cambié de música. Bueno, aquí os puedo mostrar, mirad cómo está el agua, nada más de la cocina. Ahora vamos a darle un toque especial que me gusta a mí darle a los sitios que limpio. Y ya, después os enseño el resultado final. Pero ha quedado bastante bien. Y no veáis cómo huele. Vamos a buscar el toque especial que me gusta a mí darle a los sitios. Que Manolo no es muy partidario de eso, pero yo a mí sí me gusta. Así que cada uno tiene los gustos que quiere. Jazmín. Y dónde está... Mira, yo le pongo de esto, de jazmín. Jazmín. Y hay una mosca por ahí rondándole como yo la pille, veréis. Vámonos para allá. Y ese es el toque final. Después os enseño ya el resultado. Y voy a subir arriba que simplemente hoy voy a hacer la cama. Y ya una vez que he hecho la cama, ya edito el vídeo este. Voy a darle la vuelta para que lo veáis. Bueno, pues esta vez le voy a poner, mirad. Le voy a poner dos. Porque yo lo valgo. Y ponemos aquí. En el huequillo este. Ahí. Y después si sobra algo. Pues con la aspiradora lo termino de... A ver. A ver si os lo puedo mostrar así. Coño. Así. Vean. Ahí está. Oye, ya yo lo dejo así que se quede voliendo. Y voy a poner esto en su sitio. Pues eso. Que voy a poner esto en su sitio. Voy a poner esto en su sitio. Lo de el incienso. Y no me digáis que está lloviendo. Y yo tengo la ventana de arriba abierta. Así que voy corriendo a cerrar la ventana porque creo que está lloviendo. Y si no está lloviendo, está empezando a llover. Así que vámonos para arriba. Así que me pareció a mí escuchar llover, pero no. Porque mira, está todo soleado. A ver, que le doy la vuelta. Bueno, pues aquí como estáis viendo, sacudo la sábana un poco. Estiro las otras para arriba. Y me dispongo pues a hacer la cama. Le pongo sus cojines, sus almohadas. Y le echo un poquito del ambientador que yo hago casero. Que es colonia de bebé. Reducido con agua. Bueno, pues ya cama hecha. Y lo dicho. Vamos a ver el resultado de la cocina. Y ya despido aquí este vídeo. La verdad que prácticamente tengo la casa recogida. En lo que hoy tocaba el baño y la cocina. El baño no lo agravé. Mirá que cosa más chula me ha puesto mi marido aquí. Para beber agua yo. Si estoy limpiando por esta zona de aquí. Creo que en un blog os lo agravé. Y bueno, voy a enseñar eso al resultado final. Y ya acabo este vídeo aquí. Espero que os haya gustado. Y nada, regalarme un like, suscribiros y comentaros. ¡Suscríbete al canal! Y no olvidéis nunca que como dice Mamá Canaria, un beso lo cura todo.